Poco a poco los plegables se van asentando en el mercado y cada vez hay más opciones y también súper interesantes. Bien, hoy os traigo la última, bueno la penúltima apuesta de Honor, digo la penúltima porque ha salido un dispositivo que es exactamente igual, solo que cambia la estética, es una versión Porsche. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este Honor Magic V2, un smartphone plegable con cositas súper, súper interesantes que evidentemente como cualquier otro smartphone no es perfecto, hay cositas que me han gustado más, hay cositas que me han gustado menos y lo he exprimido al máximo, te cuento absolutamente todo. El diseño de este smartphone me ha encantado, de hecho tiene cosas muy interesantes, algunas saltan a simple vista, otras pues tienes que probarlo un tiempo para darte cuenta o realmente valorarlo positivamente. Quizás penséis que estoy hablando de este módulo de cámaras, pero no, aunque el módulo de cámaras está bastante bien, es básico, es normal por decirlo de alguna forma, aquí se ha apostado por lo práctico. Tampoco sorprende una trasera de cristal súper suave, ni siquiera el color, por cierto hay una versión en color negro cuya trasera no es de cristal sino de imitación de cuero. Lo que realmente es una bomba es su peso, de tan solo 231 gramos, recordad que es un plegable y también sus dimensiones. De alto mide 156,7 milímetros, oye José, esto es más o menos normal, ¿no? Vale, pero es que cerrado son 9,9 milímetros de grosor y abierto 4,7 milímetros, ¿estás escuchando bien? O sea, esto es muy fuerte, no sé si somos conscientes de hasta qué nivel estamos llegando. Aquí dentro, en el smartphone, dividido en dos evidentemente, tenemos una batería de 5000 miliamperios hora, en tan solo dos partes de 4,7 milímetros de grosor cada una. Quiero de verdad que esto quede muy claro, el trabajo aquí es increíble. Y os aseguro que usarlo cerrado casi se siente como un smartphone de formato normal. Ahora, al menos que yo sepa, no contamos con una certificación contra agua y polvo, puede que haya algo, pero no he encontrado el dato. Pero sí tenemos un emisor infrarrojo, por ejemplo, y unos materiales como son el cristal y el aluminio. Pero hay partes, como buen plegable, de otros materiales, como una aleación de magnesio o incluso titanio. Y es que la bisagra de estos dispositivos son auténticos prodigios de la ingeniería. Así que creo que le podemos dar un... no suelo dar notas, pero vamos a saltarnos esa norma. Le podemos dar un sobresaliente a nivel diseño. Bien, tenemos también a nivel biometría algo bastante interesante, como es un desbloqueo mediante huella dactilar en el lateral. Ya sabéis que este tipo de dispositivos lo tiene que tener en el lateral, porque en la pantalla plegable evidentemente no se puede hacer, al menos de momento. Así que bueno, la huella, muy bien, ¿vale? Luego tenemos la posibilidad de desbloquear mediante nuestro... esperad que lo bloqueo... Mediante nuestro rostro, que también funciona correctamente. Evidentemente, como todo desbloqueo facial en el que no interviene más que una cámara, cuanto mejor es la iluminación, pues mejor funciona este desbloqueo facial. Así que a nivel biometría, también genial. A nivel audio, noto que le falta un poquito al volumen, pero se escucha muy, pero que muy bien. Gatito, ¿estás preparado? Evidentemente es un doble altavoz estéreo. Lo único es que cuando lo abres, a ver que lo abro, tienes que llevar mucho cuidado de la forma en la que usas el smartphone, porque si lo pones así, puedes tapar los altavoces. Sin embargo, lo pones así, y bueno, puedes manchar un poco la cámara, sí, pero los altavoces te quedan ya a la altura de los oídos, ¿vale? Entonces, creo que es la forma más correcta, podríamos decir, de utilizarlo. Si hablamos de las cámaras, tengo una noticia buena, aunque con moderación, ¿vale? Porque a ver, con lo que cuesta, no esperamos un mal apartado fotográfico, ¿verdad? Pues tenemos unos buenos resultados y también un buen equipo de cámaras. Tenemos una principal y una ultra angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 20 megapíxeles con estabilización óptica, al igual que la cámara principal. Pero tenemos un zoom, como digo, normalito, medio. Se quedan 2.5 aumentos que, sinceramente, ya no es solo que me resulte, sino que viendo el mercado es muy poco. Estoy más acostumbrado a un 3x, incluso más. El digital llega hasta 40 aumentos. Podemos grabar 4K, pero lo mejor a nivel vídeo es que os lo diga mi yo del pasado. Una cosa muy importante que tienes que saber es que con las cámaras frontales puedes grabar vídeo 4K a 30 fotogramas por segundo, pero con la cámara principal puedes grabar hasta 4K a 60 fotogramas por segundo. Pero también puedes utilizar la cámara principal como cámara selfie. Los plegables tienen alguna que otra ventaja. La grabación de vídeo me parece que es muy, muy sólida. Esto es algo que Honor ha ido mejorando de forma importante con el paso del tiempo. Eso sí, sigue pegando de colores a veces un poco más vívidos de lo habitual, un poquito saturados. Pero la estabilización es bastante buena, en rango dinámico. No me he encontrado situaciones cotidianas donde haya necesitado 8K. De hecho, no suelo grabar vídeo 8K. Así que por mí, a ver, entiendo que por el precio, la gama y demás debería incluirlo, pero por mí no ha sido un problema. A día de hoy creo que un buen 4K a 60 fotogramas por segundo es más que suficiente, incluso necesario para la mayoría. De noche, pocas sorpresas. Si bien el rango dinámico no es perfecto, tenemos algo que es bastante constante y muy sólido en casi todos los modos de fotografía. También en este, en la fotografía nocturna. Tenemos algo bastante realista, texturas muy sólidas, ruido que casi siempre se mantiene al margen. No siempre, ¿vale? De hecho, si evidentemente amplías zonas más oscuras, ahí va a haber ruido. Tenemos un buen balance de blancos y, aunque está algo cerca, no esperes encontrarte en ningún caso, en ningún modo, un Honor Magic 6 Pro. El modo retrato me ha gustado, pero es cierto que a veces difumina un poquito el borde de los objetos y personas, digo, más de lo normal. Lo que mola es poder hacerte un selfie con las cámaras principales. Ventaja de los plegables. Así que tenemos un mix de resultados, de ejemplos y siempre que puedas, mi recomendación, usa la cámara principal sobre las dos cámaras para selfie. Sí, incluimos dos cámaras para selfie, ya que evidentemente el resultado será muchísimo mejor en este y en cualquier smartphone. De día, evidentemente, y para sorpresa de nadie, es donde mayor nivel demuestra este Magic V2. Solo dos peros. El que mencioné antes de quedarse corto en cuanto al zoom óptico, esto es algo que, bueno, es así y punto, no hay marcha atrás. Pero lo que sí que podría ajustarse un poquito es enigualar resultados en cuanto al color si comparamos el útero angular que ofrece a veces resultados ligeramente saturados y la cámara principal que es más exacta y cercana a la realidad. No siempre se nota esto, pero a veces está ahí. Por lo demás, no tenemos sensores de última generación, pero yo creo que está muy bien. Se exprime bastante el hardware que tenemos y obtenemos fotografías, en mi opinión, bastante buenas. Muy buenas, a decir verdad. Con un correcto manejo de la luz, un procesado no demasiado agresivo que a veces... Bueno, de hecho, últimamente hay muchos teléfonos que flipan demasiado con el tema del procesado y tenemos algo que no me termina de encajar. Me gustan los resultados, creo que a nivel fotográfico el smartphone, sin ser una absoluta locura, está muy bien. Tema pantallas. Hay, evidentemente, diferencias que saltan a simple vista, otras que tienes que percibir o incluso mirar en la hoja de especificaciones, pero también tienen cosas en común y además cosas súper importantes, como por ejemplo una modulación de ancho de pulso, un PWM de atención 3840 Hz. Esto, para evitar la vista cansada o migrañas, es un acierto total. Además de una resolución parecida, pero formato diferente y una tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz. Comienzo con la externa. Como verás, si lo tenemos de frente, parece prácticamente un smartphone normal y corriente, el típico. Tenemos 2376 x 1060 en cuanto a la resolución, protección Nano Crystal Glass 2.0, ni idea de esta protección de dónde sale, supongo que será propietaria, y una diagonal de 6,43 pulgadas, además de un brillo máximo pico, recuerda, pico, de hasta 2500 nits. El formato, más bien la relación de aspecto es de 20 novenos, lo cual, pues la verdad, nos permite usarlo de forma totalmente normal o habitual. La magia viene con la pantalla plegable. Honor ha evolucionado su tecnología una barbaridad en dos o tres años, aunque también es cierto que el pliegue se sigue notando. No es de los que más, pero tampoco es de los que menos. Está ahí y queda presente, aunque también os digo que al final te acabas un poco olvidando de esto. La resolución es de 2344 x 2156. Son 7,92 pulgadas de diagonal que no está nada mal. Para ver alguna serie o vídeos de YouTube, casi siempre he preferido utilizar la pantalla externa, que se aprovecha un poquito más. Hay personas que me han preguntado cuando se han comprado un teléfono plegable, oye, José, al final, ¿tú dónde acabas consumiendo multimedia, en la pantalla externa o en la interna? Y casi depende de lo que estés haciendo en ese momento. Lo bueno es que puedes elegir. Quiero dar un dato que no me ha gustado en absoluto y a cualquier persona le va a parecer hasta raro. Marzo de 2024. Este smartphone viene con Android 13. Yo creo que no hace falta comentar absolutamente nada más. No lo acabo de entender, no os puedo decir cuándo vamos a recibir Android 14. No creo que tarde mucho, pero es un punto un poco extraño, ¿vale? Así que, bueno, os dejo ese dato. Y ahora vamos a ver qué tal se comporta o qué tal luce el software. Bien, lo que tenemos aquí es más o menos lo normal que tenemos en otros dispositivos, solo que, evidentemente, pues cabe más información, está adaptado. Desde que Google lanzó su teléfono plegable, pues esto está mejor adaptado. Bien, aquí tenéis un poquito cómo he distribuido yo mi pantalla principal. Imaginaos que estos son dos teléfonos juntos, ¿vale? De hecho, actúa de esa forma. Aquí lo tenemos. ¿Ves? Diseño de doble pantalla, recomendar el diseño, tal, 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 para un mejor efecto de visualización. Y de esta forma lo podemos modificar. Así como diferente respecto a un teléfono tradicional, ¿qué podemos hacer? Pues el tema de la multitarea multiventana. Imaginaos, vamos a abrir Google Chrome, ¿ok? Esto ya lo tenemos en multitarea. Vamos a darle aquí, vamos a pulsar aquí. Y como veis, si pulsamos en esta rayita que tenemos aquí, nos aparecen diferentes opciones. Esta, concretamente, es la de partir la pantalla en dos. Ahora seleccionaremos otra aplicación. Por ejemplo, vamos a abrir Feedly. Vale, pues ahora tenemos estas dos aplicaciones funcionando de forma independiente. Si esto lo minimizamos, si veis, en multitarea, nos va a quedar ya esto creado, por decirlo de alguna forma. Pero es que además podemos sumar otra cosa que a mí, personalmente, me parece muy interesante. Imaginaos, tenemos esto, ¿ok? Pero, sin embargo, queremos tener flotando otra ventana. Pues muy sencillo. Esto lo tenemos de esta manera. Tenemos en multitarea estas dos aplicaciones. Y como veis, si pulsamos ahora aquí o tiramos, nos aparece esta aplicación. Pero también, además, ahora podemos sustituir una de las dos aplicaciones que tenemos partiendo la pantalla por esta ahora mismo. Pulsamos aquí. Y seleccionamos izquierda o derecha. ¿Qué queremos cerrar? Pues, por ejemplo, la de la izquierda. Y automáticamente se sustituye. Esto, la verdad, es bastante útil. A mí me parece algo muy chulo. Una de las mejores cosas que tienen los teléfonos plegables. Además de poder utilizar las cámaras principales como si fuese una cámara selfie. Y, bueno, todo lo demás es exactamente igual a como lo encontramos en un smartphone Honor. Y, sinceramente, creo que le va necesitando ya un pequeño lavado de cara porque es una capa de personalización que a nivel estético tampoco es que haya evolucionado demasiado. Y, bueno, esto es básicamente lo más interesante o lo que os quería contar. Antes de hablaros del hardware, como siempre, os suelo poner una serie de capturas luego de hacer una serie de benchmark, de test sintético. No suelo hacer mucho comentario sobre ello, lo pongo ya. Pero en esta ocasión os digo que son fiel reflejo del uso del dispositivo en el día a día. Es decir, si lo exprimes al máximo, notarás como se calienta un poco por encima de la media. Esto es por lo finito que es y porque el espacio es limitado. Y, por suerte, el Snapdragon 8 de segunda generación trata esto como debe ser. Quizás por esto no hayan incluido el de tercera generación. Para gestionar mejor la temperatura. Pero, bueno, te aseguro que no es molesto ni nada por el estilo. Solo que cuando le eches un juego exigente, pues el rendimiento podría bajar algo cuando llevas un rato. Pero, vamos, que esto mueve a las mil maravillas lo que le dé la gana. Pone en pantalla miles de partículas, muchos elementos, ritmo frenético y casi ni se despeina. Es más, puedes llevar los gráficos al máximo. Pero cuidado porque, lógicamente, esto hará que la batería baje más rápido. Tenemos 16 GB de memoria RAM, LPDDR5X, 512 GB de almacenamiento, UFS 4.0 y la edición PORS, pues, evidentemente, pues, tenemos más memoria. Así que, dudo que necesites más de 512, pero, bueno, esto va un poco por varios, ¿no? Hay gente que, yo, por ejemplo, no necesito ni de broma más de 512 GB. Hay gente, pues, que necesita más. Tenemos NFC, tenemos Bluetooth 5.3, tenemos también la posibilidad de tener SIM electrónica, eSIM. Y como os mencioné al principio, también tenemos un emisor infrarrojo. Es curioso cómo una cifra por sí misma nos suele decir tanto, ¿no? Bueno, cuando os hablo de ciertos puntos concretos, ya sabemos que lo que vamos a tener, pues, es bastante bueno. Por ejemplo, si yo os digo 5000 mAh, sabéis que me refiero a la batería, y con esa capacidad es raro tener un mal rendimiento de lo que se refiere a la autonomía. Así que, aquí lo que tenemos es algo lo suficientemente bueno. Pero, ojo, porque esos 5000 mAh yo pensaba que podían llegar a rendir un poquito más. Y, de hecho, me sorprende una barbaridad que no rindan algo más. Mientras os pongo el unboxing. Por ejemplo, el consumo en reposo es algo elevado. No es problemático, pero lo he notado, ¿eh? Me ha costado mucho pasar de las 7 horas de pantalla activa. Vale que tenemos una pantalla principal de casi 8 pulgadas, pero haciendo diferentes pruebas, por ejemplo, uso exclusivo de un panel, uso exclusivo del otro panel, o incluso un uso mixto, las cifras son casi calcadas. Media hora arriba, media hora abajo. Pero bueno, el César, lo que es del César, es de los mejores plegables en cuanto a autonomía, además de que la batería es de silicio carbono. Muy fina, muy ligera, pero con gran capacidad. No deberías tener problema en un día muy, muy intenso. Luego está el tema del cargador, que si bien Honor lo da en un pack, ¿vale? Que ahora te comentaré que ahora cuando vi que no venía cargador, dije, juraría que yo vi... Y efectivamente es así. He visto vídeos de unboxing en los que hay cargador, pero aquí no viene. Se me quedó una cara de tonto. Una carga rápida, no sé si lo he dicho, de 66W. Bien, es un plegable, tema precio, no va a ser un smartphone barato, pero sin embargo no es tan caro como la versión Porsche, que sube a los 2.699€. Me pongo enfermo, o sea, es una cifra demencial, pero bueno. El caso es que este teléfono oficialmente cuesta 1.999€, pero no vas, si lo quieres adquirir, no vas a pagar 1.999€. Vas a pagar 1.699€ y además no viene solo. Estamos de acuerdo en que es muchísima pasta, pero en esos 1.699€ te incluyen un Honor Watch 4, unos auriculares Earbuds 3 Pro, una funda extra, además de la que ya trae, que protege ambas partes del plegable, y el maravilloso cargador. Claro, aquí ya se vuelve un poquito más atractivo, personalmente sigo creyendo y convencido que el mejor plegable es el OnePlus Open. El problema, pues que ese teléfono, si tenemos en cuenta la oferta sobre todo, pues cuesta más que este Honor Magic V2. Así que bueno, una opción más, una opción súper interesante, que evidentemente no es perfecta. De hecho, los plegables rara vez lo son, pero como digo, muy, muy, muy interesante. Espero que os haya gustado el vídeo, tenéis enlace de compra en la descripción. Y nos vemos próximamente. Chao.